Música Nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a atacar otra vez en el Card No Música 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 Vamos al Wanda Ay, ay, ay 3-0 Aquí tenéis a Messi en semifinales de Champions Balón de Oro El Barça está a punto de venir a jugar una final de Champions a Madrid Si la ganamos, ya podéis ir poniendo guayas en Cibeles Porque iremos a Cibeles Porque iremos a Cibeles Que boludo ¿Sabes por qué estoy tranquilo? Porque júgame si eso es lo más importante Todos los jugadores del Barça tienen ahí metido Tienen un poco de psicosis con el tema de Roma Pero mira cómo reaccionan ahora Este no es el Barça de antes Y por eso están ahí y estarán en el Wanda Y por eso están ahí y estarán en el Wanda ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el Liverpool remonte mañana? El 68% dice que no Aquí va a haber una desgracia, eh Si la euforia va en aumento, no habrá recta final Habrá recta fatal ¡Gol! 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 Apareció Jordi Alba La pisó, puso el centro Y que viene de nuevo entrando Suárez Para marcar en la Champions al fin Arturito Vidal, el queso El queso, Arturito Vidal ¿Qué? ¡Gol! Arturito Vidal Cambio de orientación Jordi Alba Suárez en sorpresa ¡Gol! Arturo Vidal Cambio de orientación Y puso la luz En esta oscuridad 1 a 0 En esa post Atención, sigue Messi Pelota dentro Atención Ahí está Suárez ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Que venga Salah! ¡Que vengan los vendedores de alfombra! ¡De moquetas! ¡Pero de moquetas! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Por favor Un fisioterapeuta Soria, te quiero ¡Bravo! Un abrazo ahí Te quiero, Soria ¡Táctica, señores! ¡No! 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 Te conoce todo el mundo Jota Jota El cambio de Valverde Equilibrio Así va Messi ¡Messi! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos al Wanda! ¡Messi, por favor! ¡Por favor! ¡Qué golazo acaba de pegar! ¡Vamos al Wanda! ¡Vamos al Wanda! ¡Vamos al Wanda! ¡Ay, ay, ay! ¡Messi! ¡Dembelé! ¡Ay, Dembelé lo que ha fallado! ¡Dembelé lo que ha fallado! ¡Dembelé lo que ha fallado! Oficio y Messi capitán Repito, oficio del Barça y Messi capitán Aparte te digo humildemente No, 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 perdón Tú fuiste portero No debieron sepultarme No estoy muerto El estadio puede ayudar a conseguir Sí, claro que ayuda El estadio ayuda Y el estadio evidentemente A los jugadores les va a hacer olvidar Que a su lado no está ni Salah ni Firmino Pero eso dura hasta que Hasta que pasa el tiempo Hasta que ven la figura de Messi Planear por Anfi Hasta que ven la figura de Messi Planear por Anfi Buena Llama Estaba ¡Suscríbete al canal! Un Liverpool con muy pocas municiones. Todas las descargó en el camp. Dos aspectos importantes. Mayor riesgo, más espacios. Esta es la ecuación que vamos a ver hoy en Anfield Round. ¿Qué? ¡Gordi! Nervioso a pesar del 3-0 de la ida. No puede ser. No me claro, evidentemente súper nervioso. ¿Por qué? Pues porque estoy a 90 minutos de ver a mi equipo en una final de Champions. ¡Gracias! A ver, Jorge, hay que hablar de suerte, como habla Duro, como habla Rafa. Jorge, ¿tú lo entiendes? Son matices, pero yo voy a centrarme en lo que va a pasar dentro de un momento. Pero matices no. ¿Te parece un matiz interesante? Sí, pero es relativo. Esa es historia. Vamos a la de hoy. Vamos a la de hoy, Josep. Mejor no me ne hallo. Si me permites, ante tantas opiniones, vamos a los conceptos que vamos a ver. Vamos a hablar de fútbol. Hablamos de fútbol. Dos laterales absolutamente ofensivos. Esto implica riesgo. Los dos laterales tienen el mismo concepto del Liverpool. Atacan. Atacan, pero de forma casi despiadada y desorganizada. Sin perder, perdiendo incluso el sitio. Todo favorable para que el Barça marque. Evidentemente, porque aquí te he marcado la presencia de Messi, que en el partido anterior jugó en solitario y va a tener todavía mucho más espacio y mucho más espacio para caer en esta zona de banda, donde Messi realmente es un estratega y fundamentalmente también Coutinho, que si no colabora en tapar a lo que puede significar Jordi Alba, va a tener posibilidades de entrar en juego. Es el campeón de las estadísticas, bueno, con poco sentido. Y entonces esperemos que tenga razón. Lo de Wijnaldum puede marcar. No, no, no. El Soria puede ser importante. Yo voy más a lo que nos interesa. Milne. Los disparos de Milne. Todas las reflexiones que estamos haciendo, si la alineación del Barcelona es más o menos defensiva, le invito a nuestros espectadores a que vean la imagen final del partido de ida. El abrazo que le da su santidad Leo Messi a Arturo Vidal. Y después que pregunte, que pregunte la importancia de Arturo Vidal, cómo se va a Leo a buscarlo y a darle expresamente un abrazo. ¡Wow! Aquí esta manera, atención, se viene Henderson, ahí está, tocó el arquero, y sí, ¡ah! ¡Vamos, Orizi! ¡Vamos, Orizi! ¡Vamos, Orizi! ¡Vamos, Orizi! ¡Vamos, Orizi! ¡Vamos, Orizi! ¡Tamirán! ¡Monólogo de Liverpool! ¡Rafa! ¡Mestro Liverpool! ¡Alex! ¡Hasta que aparezca Messi! ¡Congo! ¡Fabroceando con Edu! ¡José Luis! ¡Comiéndose un flan! ¡D'Alessandro! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Venga, hombre, Jorge! Seis minutos a tope. Liverpool se ha liberado por completo. ¡Sí, sí, sí! ¡Absolutamente liberado! ¡Vamos, Orizi! La final, la final, y de repente no hablas, no has dicho nada, nada, ni pizarra ni pizarrín. ¡Toma! No, 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 aquí nos respetamos todo, ¿eh? Jorge, te digo una cosa, Jorge, hoy estás especialmente sensible, sensible, y yo creo que tienes que tranquilizarte porque estamos todos bien, de buen humor, preocupados por el resultado. Yo no estoy de buen humor, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. El humor en el fútbol, y Jorge, que el resultado, este gol no tiene que afectarte tanto, te lo digo de verdad, ¿eh? No tanto, por favor, te pido, no te afecte tanto el resultado. Nos tranquilizamos, sé que está preocupado, que veis que la cosa se puede complicar y estamos todos igual, ¿eh? Cuidado que el Liverpool, no imaginábamos que el Liverpool pudiese dar la vuelta, y entiendo la preocupación de Jorge Alessandro. Yo soy muy respetuoso cuando hablo de fútbol, ¿eh? Yo soy muy respetuoso cuando hablo de fútbol, ¿eh? ¡Gol! ¡Que venga Salah! ¡Que vengan los vendedores de alfombra, de moqueta! ¡Venga Jordi! ¡Ha parado Alisson Becker! Jordi Alba ante Alisson, la ha tenido el Barça. ¡Qué pena que no disfrutéis de esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hijo! ¡Qué pena que no disfrutéis de esto y que estéis a Minagrao! ¡Qué pena que no disfrutéis de esto y que estéis a Minagrao! ¡Vamos! Alexander Arnold espera solito, Mané. Viene el centro, un desvío y está... ¡Gol! 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 ¡Ay, Ayantin! ¡Ay, Ayantin! ¡Ay, Ayantin! ¡Ay, Ayantin! ¡Ay, Ayantin! ¡Vamos! ¡Ay, Ayantin! ¡Vamos! Sin Salah aquí, sin Firmino. El Barça no ha perdido, no es la Roma porque el Liverpool no marcó en el Camp Nou, con lo cual estamos ahora, ahora estamos como malo, como mal en la prórroga. Tiene un cabreo ahora que no puedes imaginar, no puedes imaginar el cabreo que lleva ahora mismo, porque es que no es fútbol, o sea, es que orgullo, o sea, les pido orgullo, es lo único que les pido a estos jugadores, que no pasen lo del Camp Nou de la Roma, de verdad, ¿eh? Orgullo, que llevan un escudo muy grande en el pecho, orgullo, me da igual el fútbol si juegan bien, si juegan mal, si Messi y si la madre que me parió, orgullo. La interesa la tiene el Liverpool. El centro se acuró y está... ¡Gol! 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 Señoras y señores, un aplauso para Alexander-Arnold. Extraordinario el córner de Pillo que hizo. El gol es de Origi, pero aplaudan a quien hizo el córner porque fue el más vivo de toda la cancha mientras durmió Barcelona. 4-0 Liverpool, Origi, pero todo de Alexander-Arnold. No se puede creer. Fíjate la jugada, error, error gravísimo del Barça, ha sacado rápido el Liverpool. Nadie le marcaba, nadie le marcaba. A ver, qué bien lo ha hecho el Liverpool. ¡Qué picardía! ¡Qué picardía! ¡Qué inteligencia! ¡Increíble! ¡Increíble fútbol profesional! ¡Qué trabajo, qué trabajo en los entrenamientos! A ver, Jota, Jota, está un gol de la final. Jota, silencio a todos. Sí, 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 está un gol de la final, claro. Ahora mismo estamos en la calle. ¿Balcón por quien entró? Jota, ser emocionado. Rakitic. Estoy muy cabreo, de verdad. Muy, muy, muy cabreo. Y jodido. Muy jodido. Era un aficionado, un aficionado. ¡Ámplio road celebrándolo! El Barça queda un minuto. Se llama justicia, se llama justicia, se llama justicia. ¡Calla, calla! A ver, Jota. Jota, justicia. Jota, ¿qué dices? No me lo creo. No me lo creo. No puede ser. Que otra vez nos pase esto. No puede ser. Cuatro y medio. Quedan treinta segundos. Treinta segundos y pitará Kakir. Y se acabará la mayor humillación de la historia para el Barça. Una goleada y una rebontada. 4-0 que le deja fuera de la final de la Champions. Sin final de la Champions. Sin triplete el Barça. Va a acabar el partido. Se produce. Final, 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 final. ¡Ah! ¡Avás! ¡Duro! ¡Duro, no, no! ¡Se acabó lo matante! ¡Ey! 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 ¿Cómo estás? Estoy mal, mal, mal. Muy mal. Porque nadie se esperaba esto. Y otro año, y otro año, y otro año. ¡Para allá se llama! Y otro año, y otro año, y otro año. ¡Para allá se llama! ¡Vamos al Wanda! ¡Vamos al Wanda! ¡3-0! ¡La madre que me parió el Felproy! ¡Muerto esto! Si intentas compararle en evidencia Quedarás se regatea todo el mundo Justo antes de marcar ¡Oh, Leo Messi! Dios del fútbol Marca un gol ¡Oh, Leo Messi! Dios del fútbol Marca un gol